Muy buenas camperuzos, hoy os traigo mis primeras impresiones de este mapa nuevo de la temporada 5, resurgimiento y de contenido que he estado probando durante estas horas y ojo también porque hay contenido adicional, hay ciertas tarjetas de jugador que vais a poder desbloquear dentro de este mapa nuevo, resurgimiento y también hay un calendario nuevo que vais a poder ver los eventos próximos de Battlefield 2042 ¡Vamos al lío! Para desbloquear la primera tarjeta de jugador tenemos que venirnos aquí a bandera de alfa, en este contenedor rojo donde oiremos un morse que nos dirigirá a esta radio con la cual tenemos que interactuar y en este momento en el cual interactuas te da la tarjeta de jugador, no te rindas nunca Para la segunda tarjeta, para poder desbloquearla tenemos que mirar dos de los grafitis que hay en el mapa El primero es este caballo que hay aquí en Charlie 1, creo que lo tenemos todos bastante ubicado y el segundo pues nos tendríamos que meter aquí en este hangar cerca de Charlie 2 donde hay varios grafitis, pero realmente el que nos interesa está en el lado opuesto es este de aquí, color violeta o lila y en el momento en el que te acercas y lo miras te da esa tarjeta de jugador, Antiguas Heridas Vamos a verlas un poquito más de cerca, aquí tenemos esta última que nos han dado, Antiguas Heridas y aquí tenemos la primera, No te rindas nunca Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo de esto que estáis viendo que no es nada más ni nada menos que el calendario de los eventos que vamos a tener en esta temporada y como veis del 9 al 12 de junio tenemos un evento de doble XP Bueno, aquí vienen todos los Friday Night Battlefield, por supuesto, lo que hay para Portal y luego a final de mes, aquí lo tenemos, el principio del siguiente, 30 de junio a 3 de julio tenemos otro evento de doble XP Bien, ahora os voy a explicar mis primeras impresiones jugando el mapa de resurgimiento Para ello, bueno, antes también tengo que deciros que mis primeras impresiones y también cómo me he sentido jugándolo Y para ello tengo que diferenciar varias zonas La primera sería lo que es Alpha y Bravo y estas dos banderas son zonas donde yo resaltaría las coberturas naturales Sé que hay también tanques, que hay vagones, hay trenes pero las coberturas naturales hacen muy divertida esta zona porque esos cambios de nivel hacen que puedas salir, disparar, coger cobertura intentar flanquearlos y la verdad es que son zonas bastante divertidas de jugar Luego pasaríamos a lo que es la zona central donde están esos dos edificios, Charlie 1 y Charlie 2 Y estos dos edificios la verdad es que son totalmente impredecibles Puedes tener fuego desde arriba, desde abajo, desde una ventana, desde un balcón desde una base enemiga que están acercándose desde ella y tú tienes el fuego orientado totalmente en contra O sea, es totalmente impredecible y eso es lo que lo hace tan divertida esa zona que realmente puede venirte un enemigo de cualquier sitio No es como otros mapas de Battlefield donde sabes que te van a venir por A, por B o por C Aquí es que realmente te pueden venir por cualquier sitio Luego la bandera de Delta es una ratonera Creo que es la bandera más close quarters que hay en todo Battlefield 2042 Y es muy divertida sobre todo cuando entras con el escudo con Dozer que ahora sí que se nota realmente que se gira muchísimo más rápido rota muchísimo mejor y es muy fácil eliminar a los enemigos con el escudo y también proteger a tus compañeros La verdad es que es un especialista que en esa zona tanto en Delta y luego en zonas de Charlie me lo he pasado realmente muy divertido con él Zona muy divertida, muy ratonera y es verdad que algún respawn tendrán que mirarlo porque yo he salido dos veces delante de los enemigos y es que realmente casi no hay espacios Y nos vamos ahora a todo lo contrario Bandera de Echo Y es una bandera muy abierta donde el vehículo prevalece Y bueno, sí, tienes tus coberturas tienes tus zonas donde puedes estar pero si un vehículo sabe lo que se hace eres carne de cañón En general, un mapa que me ha gustado bastante sobre todo resaltando que es de 64 jugadores y la intensidad que tiene siendo 64 jugadores No me esperaba yo esta intensidad Siendo de 64 Los mapas de 64 siempre son un poquito como que cuesta un poquito más entrar en batalla y aquí siempre tienes algo que hacer Siempre hay batalla Las banderas están muy cercanas y esto favorece todo ese combate Y la verdad es que las distancias entre los combates son a cortas y a medias y se sienten muy bien porque siempre tienes oportunidades de escaparte Siempre tienes una cobertura Y también pues cuando ves a los enemigos Bueno, pues puedes dispararles a media distancia Pero muchas veces pues se te escapan y otras veces pues sí que los eliminas Si tuviera que definir este mapa diría que es un mapa bastante divertido No sé si sería el mejor porque yo personalmente pienso que punta de lanza para mí ha sido el mejor mapa hasta ahora de Battlefield 2042 Pero este lo pondría en dudas por el 64 jugadores porque aquí sí que podríamos hacer un debate de 64 vs 128 pero sí que es un gran mapa es un mapa que podía estar perfectamente en otro Battlefield y lo hubiéramos disfrutado igualmente muy bueno para jugar mucha gente no le habrá gustado mucha gente dirá pues sí, a mí sí que me ha gustado es bastante divertido pero ya os digo es un buen mapa con muy buenas coberturas con muy buenas zonas para intercambiar el combate un buen flujo entre banderas y si tuviera que definir este mapa sería diciendo es un buen mapa y encima también es divertido pero eso sí debate a la vista 64 vs 128 jugadores bueno chicos espero que os haya gustado el mapa tanto como a mí espero que disfrutéis tanto como yo esta temporada 5 o más espero que os haya gustado el vídeo de verdad chicos agradeceros enormemente que estéis ahí agradecer enormemente a toda la gente que apoya en Twitch y en Youtube siendo miembros Premium y miembros Premium Top o con la suscripción sois la caña de picaña espero que os haya gustado el vídeo dale a like si os ha gustado la campanita para que os oíse del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal es tu humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande vea Camperuzos nos vemos dentro de muy poco mucho Battlefield mucho competitivo